líneas aéreas porque ahí también afecta. Javier Gandara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, a partir de hoy lunes, más de 34 millones de turistas potenciales ya vacunados con pauta completa podrán venir a España sin ser penalizados en su país de origen a la vuelta. ¿Cómo han recibido esta previsión? Bueno, pues cuando la semana pasada se anunció, de parte del Reino Unido, el gobierno británico, lo que hubo inmediatamente es un incremento brutal de las reservas. Algunas compañías han reportado más de 400% de incremento frente a la semana anterior. Es cierto que de una base muy baja, ¿no? Pero por otro lado yo creo que también hay un elemento que modula eso y es que el consumidor británico en concreto ahora mismo pues tiene una desconfianza de que luego esas medidas no vayan a cambiar. Lo vimos ya con Portugal cuando lo quitó el Reino Unido en dos semanas de la lista verde y entonces todo el mundo quiso volver para evitar la cuarentena y ahora lo hemos visto con Baleares este fin de semana, ¿no? Entonces, aunque sí que es cierto que hay una gran cantidad de británicos con pauta completa, ¿no? El 70% de la población adulta que ahora ya van a poder venir no solamente a Baleares y a los restos de España son buenas noticias, veremos, digamos, al final cómo queda todo eso porque igual que se ha implementado eso, nadie descarta que se pueda quitar dentro de un tiempo, ¿no? En función de las decisiones que toma el gobierno británico. Claro. Javier, fíjate, el sector de la aviación al fin y al cabo ha sido también uno de los más perjudicados por toda esta pandemia, ¿no? Bruselas prepara un nuevo impuesto para grabar los viajes, pero ¿este impuesto llega a tiempo para vosotros? Bueno, de momento lo que ha propuesto la Comisión Europea son tres, digamos, propuestas legislativas que ahora habrá que debatir. Una de ellas es la de la fiscalidad, que lo que impone realmente es, propone un impuesto, ¿no?, al combustible de aviación que en el año 2033, si al final se implementase, implicaría que se doblase el precio del queroseno, ¿no? O sea, que sabiendo que es el principal coste para las compañías aéreas, si al final se hiciese así, eso lo que haría, digamos, es que los billetes se encareciesen. Por eso nosotros lo que decimos es que, por supuesto, que la aviación se tiene que descarbonizar, representamos hoy en día el 2% de las emisiones, pero también es cierto que en nuestro caso no existe todavía una tecnología alternativa, con lo cual nosotros tenemos una hoja de ruta para conseguir esa descarbonización para el 2050, pero claro, el riesgo es que antes de ello, si ponemos objetivos como los que se han puesto muy ambiciosos para el 2030, pues entonces nos carguemos lo que nos ha conseguido tanto conseguir, que es el que la aviación hoy en día, el transporte aéreo, sea asequible para la inmensa mayoría de los bolsillos. El riesgo es volver a que sea un lujo para el alcance de unos pocos. Claro, y en España tenemos, digamos, tenemos materia para llegar a esas soluciones, ¿o cuál es el principal escollo que nos encontramos para intentar remodelar el sector? Bueno, por un lado, digamos, hay una serie de tecnologías que ya se están evaluando, como es la propulsión eléctrica y sobre todo hidrógeno, pero también es cierto que tardará unos 15-20 años en ser una realidad comercial, pero hay otras tecnologías que ya son una realidad, como los llamados biocombustibles, donde hasta el 50% se pueden mezclar en los motores actuales de los aviones. El problema es que todavía no hay oferta suficiente, apenas se produce un 0,1% de biocombustibles del consumo total y además su precio oscila entre tres y seis veces el del queroseno. Nosotros lo que proponemos es que en vez de grabar más y de traer recursos de la industria, que se invierta para precisamente hacer que esas tecnologías que ya existen se desarrollen a nivel comercial, que se estudien las de más medio y largo plazo y por eso lo que hemos propuesto al gobierno de España es que se cree un comité de sostenibilidad de la aviación, que forma en parte administración, operadores, tercer sector, etcétera, de forma que afrontemos este problema en su complejidad y en su globalidad y huyamos de soluciones efectivas más que efectivas como algunas que se han puesto encima de la mesa. Javier Gandara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Qué complicado lo tiene esta pregunta.